Por ejemplo, un edema. ¿Ustedes saben que ustedes pueden agudizar un edema? ¿Cuál es la diferencia entre un edema y una inflamación? Además del tiempo. La forma de lo que hay adentro. Una inflamación es líquido. Y un edema es como un helio. ¿Sí? Algo. La consistencia, esa es la gran diferencia. Y para ustedes, ¿qué creen que es más fácil para el cuerpo movilizar? ¿Líquido o esa consistencia más como helio? Más, no sé, como acuosa. ¿Qué creen? El líquido, ¿verdad? Y ustedes sabían que dentro, ahora lo vamos a ver, pero dentro de la corriente galvánica, un electrodo hace coagulación y otro electrodo hace liquefacción. Y sabían ustedes que utilizando el electrodo que hace liquefacción pueden licuar ese edema y hacerlo líquido y movilizarlo más fácil. Y saben ustedes que eso está simplemente en conocer cuáles son los efectos polares de las corrientes de baja frecuencia monopolares. Lo que sucede en el positivo y lo que sucede en el negativo. Entonces, esas son las formas como uno debe de ir utilizando el razonamiento clínico. ¿Por qué? Porque nos hemos, vamos a ver la palabra, nos hemos ido o acomodado a protocolos. Y en terapia física no existen los protocolos, no, o sea, no existen, no, sí existen. No pueden existir los protocolos. ¿Por qué? Porque la inflamación de ella no es exactamente igual a la inflamación de ella. ¿Sí? Y la inflamación de ella no es exactamente, ¿por qué? Es la misma que la inflamación de ella. Porque la inflamación de ella pudo haber sido por un golpe, pero la de ella puede ser por artritis reumatoidea. Son dos razones completamente diferentes. Es inflamación, sí, pero son completamente diferentes cómo se produce. Entonces, yo no puedo tener protocolos, sino que yo debo de investigar los signos y síntomas de ese paciente. Que nunca van a ser exactamente a los de este otro. Por eso yo no puedo hacer un protocolo de tratamiento. No existen los protocolos en terapia física. ¿Sí? ¿Estamos? Por eso yo tengo que individualizar el tratamiento de cada paciente que veo. Tengo que individualizarlo. Ya no es nada. Ya no lo voy a decir. Individualizarlo. ¿Ok? ¿Estamos? Entonces, a partir de este punto es donde yo necesito conocer muy bien la historia clínica, hacer una buena historia clínica de mi paciente, hacer una buena evaluación de mi paciente, para hacer, ¿qué? Un buen tratamiento de mi paciente. ¿Sí? Por eso está el criterio médico y el criterio fisioterapeuta. ¿Por qué? Porque el médico nunca va a valorar igual que yo. Ni yo nunca voy a valorar igual que el médico. Entonces, a mí me viene el paciente con la valoración del médico, yo lo tengo que evaluar también. Y ver si lo que el médico me mandó, está bien para ese paciente en ese momento. ¿Por qué? Porque hay servicios donde el paciente lo ve el médico hoy, el fisiatra, digamos, hoy, y me llega a mí como fisioterapeuta 22 días después. O sea, lo que el médico vio este día es completamente diferente a lo que tiene este día el paciente. Por eso, yo tengo que valorarlo. Y ver si lo que el médico me mandó calza a lo que este paciente presenta hoy. Y si no, calza, ya hay que hacerle una nota al médico y decirle, mire, este, esto se mandó, esto, esto y esto, pero por estas razones no se puede aplicar porque la sintomatología del paciente ya varió. Lo que voy a hacerle no sirve de nada. ¿Estamos? Y así yo tengo una interacción con el médico. El médico sabe lo que yo pienso y lo que yo sé. Y el por qué, o sea, tengo que decir por qué no sirve esto científicamente dicho. No, simplemente esto no sirve porque no me da la gana de ponerlo. No, no sirve por esto, por esto y por eso. ¿Qué cree usted? ¿Podemos variar el tratamiento? Sí, no, está bien. Pero ya usted por lo menos le dejó ver al médico que ese paciente, el tratamiento que usted le mandó, no le va a servir. O sea, se lo puede hacer, pero no le va a servir. O sea, perdimos el tiempo del paciente y el mismo. ¿Estamos? Sé que suena como utópico, pero hay que hacerlo. Nosotros lo logramos en Costa Rica. Simplemente, ¿cómo? Con diálogo. ¿Sí? No entrando de frente contra el paciente, contra el doctor y diciendo, no, sé lo que le mandó no sirve. ¿Por qué no es así? Porque tal vez lo que le mandó en el momento que lo vio, era lo que había que hacer. Pero lo que el paciente llegó dos meses después, ya no servía a eso. ¿Estamos? Entonces, tener esa comunicación. Bueno. El origen del dolor, hay dolor cutáneo, estructuras superficiales de la piel, somático o profundo, huesos, nervios, músculos. El hueso no duele. Lo que duele es el periósteo. Y solo duele cuando hay perióstitis o cuando hay una fisura. Así que el paciente dice, ay, es que yo siento que me duele el hueso. Y le dice, bueno, no, el hueso no duele. Ahora vamos a ver qué es, pero el hueso no duele, a no ser que se haya fisurado o que tenga una perióstitis. Vísceras, dolor visceral, órganos internos, tipos de dolor, localizado, que es el que ubicamos con un punto, radiado, se extiende a partir del origen, referido, se percibe distante al origen, proyectado, transmitido a lo largo de un nervio, o sea, como el ciático, normalmente nosotros trabajamos mal el dolor del ciático. ¿Por qué? Porque trabajamos el ciático y el ciático no tiene absolutamente nada que ver. Él es un, un, este, ¿cómo es la palabra? Bueno, él está afectado por un problema mayor, ¿sí? Nunca se afecta directamente el ciático, solamente posterior a una hernia, pero tampoco es problema del ciático, sino es la hernia que está afectándolo, ¿sí? El ciático, a no ser que sea una neuropatía, es principal del dolor, ¿ok? Entonces, cuando el dolor es proyectado, ¿es por qué? Porque hay una zona que tiene el origen del problema, que proyecta el dolor a lo largo del nervio. Ejemplo mundial, síndrome del piriforme. ¿Sí? Acuérdense ustedes que anatómicamente, el nervio ciático pasa por debajo del músculo piriforme, y que cuando este músculo piriforme se contractura, hace presión al nervio, y el nervio se irrita, y el paciente inicialmente siente un dolor en el glúteo, posteriormente siente dolor en la pierna, y el dolor del glúteo se va, ¿por qué? Porque es mayor el dolor de la pierna, por la irritación del nervio. ¿Y qué hacemos nosotros? Trabajar la pierna. O sea, estamos gastando balas en sopilotes, como dicen, no estamos haciendo nada. ¿Por qué? Porque el problema está aquí arriba en el glúteo. ¿Qué necesito? Descontracturar el músculo, y al descontracturar el músculo, se va el dolor del ciático. Y por eso los pacientes con ese tipo de dolor, nos duran meses con dolor. ¿Por qué? Porque nos dedicamos a trabajar el dolor de la pierna, y nunca trabajamos en el piriforme. ¿Estamos? Es sencillo. Por eso debemos de ubicar el dolor, ¿dónde? Puntual, radiado, referido, o proyectado. ¿Estamos? Muy bien. Los receptores sensoriales de transmisión neuronal, tenemos muchos, como los corpuscles de Meissner, Paxini, Merkel, Ruffini, Krausser, y todos los receptores del dolor, los receptores, o terminaciones nerviosas libres, que esas son, que usen la mayor cantidad de dolores. ¿Por qué? Porque las terminaciones libres están en todo el cuerpo, y cuando se produce cualquier tipo de golpe, o inflamación, o una torcedura, o lo que sea, son las principales que se activan. Si yo me duro el tobillo, ¿por qué duele esa lesión del tobillo? Si lo que se está, posiblemente, lesionando es el ligamento. Y el ligamento no tiene muchos receptores de dolor. ¿Por qué duele entonces? Porque se inflama. Y al inflamarse, se libera el líquido intracelular, extracelular, intersticial, y ese líquido, ¿a quién estimula? A las terminaciones libres. Y las estimula, ¿de qué forma? De forma de dolor. ¿Estamos? Por eso, si nosotros, logramos quitar la inflamación, logramos disminuir el dolor. Porque la mayoría de los dolores, mecánicos, son por inflamación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se estimuló los receptores libres. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo primero, cuál es mi primer objetivo, en el plan de tratamiento? Disminuir la inflamación. Quitar el edema. ¿Por qué? Porque en el edema, igual estamos estimulando acá. Entonces, entre menos líquido, o material, hay alrededor de la articulación, o de la zona, menos dolor, va a tener el paciente. Y entre menos dolor, tenga el paciente, ya tenemos un 50% del tratamiento efectivo. ¿Cuál es el primer, este, objetivo principal, mío? Quitar el dolor. ¿Por qué? Porque el dolor, es lo peor que puede existir. ¿Estamos? La sensación, volvemos a repetir lo repetido anteriormente, viaja por tres tipos específicos de neuronas, las que ya vimos, las A-beta, las A-deta, y las C. ¿Ok? Eran muy mielínicas, más o menos mielínicas, y amielínicas. ¿Sí? Sensación de tacto-presión, dolor rápido, dolor lento. ¿Ok? ¿Sí vamos entendiendo eso? Eso es importantísimo, que hoy salgan ustedes, con esto. Volvemos otra vez al cuadro anterior, y vemos que estas son muy mielínicas, más o menos mielínicas, y sin nada de mielínicas. ¿Ok? Tenemos que la A-beta y la B, son eferentes, o sea, son motoras, y el resto, son aferentes. Solamente, las fibras C, tienen de las dos. Por eso, ahora lo vamos a ver también, yo debo de estimular, las corrientes, hasta un nivel, que no sea, fuerte, ni doloroso. ¿Por qué? Porque el momento que se vuelve fuerte, y doloroso, ¿Sí? Ya, lo que estoy, activando es el dolor, y no más bien la analgésia. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver un poco más específico. Bueno, la contracción, lo que antes le comenté, ¿Cómo se da la fisiología de la conducción aferente? ¿Sí? Inicialmente, está la terminación nerviosa, que está en la piel, se da la fibra aberta, ¿verdad? viene por acá, llega al hasta posterior, la sustancia latinoza Rolando, en el tracto 1 y 2, y de ahí sube, lateralmente, por el tracto espino, de la médula, talámico, del tálamo, lateral, ¿Por qué? Porque sube por la parte lateral de la médula, hacia el tálamo, la hipófisis, el hipotálamo, y de ahí, la información, pasa a corteza, eso es la conducción fisiológica, de la sensación, así es como llega al cerebro, ¿Ok? Muy bien, estas son más o menos, el corte de la médula, el hasta posterior, el hasta anterior, y los diferentes tractos, ¿Sí? Aquí está el espinotálamo, colateral, ¿Sí? Y es por donde sube la información, que va hacia el tálamo, ¿Cuál información? De las fibras de dolor y temperatura, un poco, y de tacto y presión, que es el verde, ¿Ok? Entonces, ven acá, donde va a dañar, y hay, en el hasta posterior, hay una parte que hace el arco reflejo, ¿Sí? Para hacer el proceso de retirada, y después sigue, hacia el cerebro, esa información, ¿Sí? Vamos a ver un poquito, de los neurotransmisores, en la analgesia, ¿Qué es lo que hacen? Una modulación endógena, del dolor, neurotransmisores, sistemas neuromoduladores, el estímulo nos instructivo, puede ser modulado, por numerosos mecanismos, hay mediadores químicos, y sustancias emisoras, implicados en el dolor, tanto a nivel periférico, en lugar de la lesión, como en el sistema nervioso central, o sea, tenemos dolores centrales, y dolores periféricos, la sensación final del dolor, dependerá por tanto, de la interacción, entre estas sustancias, algunos receptores, son excitatorios, y otros son inhibitorios, algunos excitan, otros inhiben, ¿Sí? Unos producen grandes cambios, en la actividad neuronal, mientras que otros, producen cambios leves, o moderados, eso se llama neuromodulación, ¿Ok? La estimulación de receptores, excitatorios, ¿Qué producen? Activación neuronal, que incrementa la liberación, de neurotransmisores, aumenta la excitabilidad neuronal, y después tenemos, la estimulación de receptores, inhibitorios, que produce, disminución de la actividad neuronal, y reducción de la liberación, de transmisores, y hacen, las neuronas, menos excitables, ¿Qué es lo que hace esto? ¿Se acuerdan que les dije, que les decía, la fibra beta, a la sustancia de la quinoza rolando, que produzca esto, ¿Para qué? Para que no haya, excitación, del dolor, o sea, que haya un bloqueo, en la sinapsis del dolor, ¿Ok? Entonces, los receptores excitatorios, son claves, en la generación del dolor, y su transmisión, y la analgesia, puede ser producida, tanto por activación, de sistemas inhibitorios, como por el bloqueo, de los sistemas excitatorios, o sea, bloqueamos, la excitación, o, activamos, la inhibición, ¿Si? ¿Queda claro eso? O, complicado. Nosotros, podemos hacer dos cosas, una, inhibir, o lo otro es, excitar, ¿A quién? A los sistemas de bloqueo, ¿Si? Liberamos, para que se bloqueen, o, producimos inhibición directa, ¿Ok? Por medio de la estimulación eléctrica. Los inhibidores del dolor, neuromoduladores, son los sistemas peptiopiadosos endógenos, que van a liberar, endorfinas, encefalinas, que esos, se acuerdan que eran nivel, superior, en el, tal, sistema monoaminólico, aminélico, que es la liberación, de serotonina, catecolaminas, eso se da, a nivel de la médula, y sistema ácido, gamma-niboburitírico, o el GABA, principal inhibidor, del sistema nervioso central. ¿Ok? Entonces, si logramos estimular, estos tres sistemas, vamos a producir, que haya menos dolor. ¿Por qué? Porque bloqueamos, la sensación dolorosa. Por eso hay algunos medicamentos, que se llaman GABA, y los monaminéricos. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace el medicamento, en sí, para el dolor? Bloquear el dolor, pero no está, mejorando, el problema, que está causando el dolor. Por eso, es, tan difícil, eh, para nosotros, el, que, que, bueno, no tanto para nosotros, sino para el paciente. Paciente con dolor de hombro, fuertísimo, no puede moverlo, va del médico, ¿y qué es lo que hace el médico? Infiltrarlo. Y esa infiltración, va a producir, dos problemas, al paciente. El primer problema, es que, si había dolor, es porque había, un problema, en ese hombre. Había una lesión, en ese hombre. Si yo le inyecto eso, eso no va a corregir, el problema. Lo que me va a quitar, es el dolor. Entonces, el paciente tenía un problema, ¿sí? Una dama de casa, un ejemplo, que cuando le enviaba, a las ventanas, no podía levantar el brazo, ¿por qué? Porque había un problema, le ponen la inyección, le disminuyen el dolor, ah, ya puedo levantar el brazo, no puede levantar el brazo, o sea, puede levantar el brazo, no porque le curaron el problema, sino porque le quitaron el dolor. sigue limpiando las ventanas, porque ya puede, y que es lo que está haciendo, aumentando el problema, se va al efecto, el medicamento, a hombro congelado.